¡Suscríbete al canal! Yo, 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 yo. No, no, no. Vos no, mi amorcito, vos no. A ver vos, Carlito. Se para Carlito y dice, bueno, entré al agua a buscar caracoles y me mojé los pantalones. Muy bien, muy bien. Salta Pepito de atrás y dice, yo, 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 yo. No, 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 Pepito, no, no, no. A ver vos, Marianita. Bueno, entré al mar y con mi caña saqué un pescadito. Oh, pescadito que me mojó el yorcito. Muy bien, muy bien. Salta Pepito de atrás. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Bueno, a ver, a ver, tranquilo Pepito. Yo, yo, yo. Bueno, entré al mar bailando una conga y me mojé hasta la rodilla. Está bien, está lindo, pero eso no rima. Bueno, pará, pará que suba la marea, pará que suba la marea.